Brillando lejos y tan lentamente Entre el aire y los mares de gente Le ladraré a la luna porque sí Porque está ahí Girando tan lejos de mi ansiedad Ey, sabes bien No es mi miedo secreto Cuídame porque hay tanto esqueleto Y vienen con cuchillo y tenedor Pero al final Los que más saben viven en la luna Y no me importa que tú seas muda Te quiero Y no me importa que tú seas sorda Te juro Y no me importa que tú seas ciega Y te prometo Te ladraré toda la noche entera Y cuando falle la electricidad No importará Mientras esté tu luz No importa luna Brillando lejos y tan lentamente Brilla bien Y haz que aquel será mi ser Haga lo que le hace la sirena al pescador Chupón, chupón Y que este anhelo muera con la luna Brilla bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.